Vale, mamá Así que estamos en Comillas, ¡vamos! Estamos en frente de la casa de una mujer que vino a América y ganó mucho dinero ¿Te recuerda de algo? Sí, esto es un área que podría ser en inglés Sí, es como en Cambridge ¡Vamos! 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 ¿Algo más que decir? ¡Vamos a Santillana después de esto! ¡Vamos! 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 Bueno, entonces, vamos a volver a la base camp... ¡Hotogi! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 We're heading to the beach... Because Johnny's going to have a swim... And... I won't because I'm ill... ¡Muy bien! Tenemos un baño y eso, y vamos a ver el resto del pueblo, el port. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.